PIDE RADIO Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Muy buenos días, son las 10 de la mañana y seguimos en Vive Valladolid en la 99.9 o a través de viveradio.es Yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos está Ángel de Jesús. Muchos temas por delante hasta las 12 con los que os vamos a acompañar y esperemos que también nos acompañéis vosotros a nosotros a través de las ondas. Pero antes vamos a por un repaso de la actualidad con Diego Rivera. En un día en el que hemos conocido que la Guardia Civil ha detenido a una persona como supuesta autora de siete delitos de robo con fuerza en las cosas en la comarca de Tierra de Campos, entre ellos una pistola aturdidora de cerdos que se temía que pudiera ser utilizada con personas para cometer los robos, todos relacionados con material de carnicería. Además se le acusa de un delito de tráfico de drogas ya que en el interior de su domicilio los agentes localizaron una importante cantidad de marihuana y una báscula de precisión. La operación Batchery comenzó cuando las localidades de Villalón de Campos, Ceinos de Campos, Bolaños, la Unión de Campos y de Cilla de Valderaduey se vieron sorprendidas por una serie de robos que llamaron la atención de la Guardia Civil ya que tenían rasgos en común. Todos se centraban, como decíamos, en el robo de material de uso en carnicerías. Así que el autor, el supuesto autor de estos hechos, ya ha sido detenido. Acabamos de conocer datos de nacimientos y de mortalidad en Castilla y León. Así que de nuevo de la mañana también se ampliarán esos datos y conoceremos los de Valladolid, pero avanzamos al menos. En Castilla y León se ha registrado un aumento del 6,66%. En las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de marzo de 2024 se acumularon un total de 1.098 bebés nacidos en la comunidad de Castilla y León. Y también sube, en este caso, la mortalidad. Un 5,19% a principios de este quinto mes del año con un acumulado de 11.198 defunciones. En este periodo, en este caso, un dato bastante peor, el de la media nacional que se situó en un 0,60%. Más asuntos también precisamente relacionados con la mortalidad. En este caso, en las carreteras de Castilla y León y de Valladolid. También han subido los datos en nuestra provincia. Valladolid, con cinco fallecidos, es la segunda provincia de Castilla y León que presenta más accidentes con víctimas mortales de la comunidad en el primer trimestre del año 2024. Y, de hecho, es la que experimenta una mayor subida con respecto a los datos de hace un año. Por ello, la Dirección General de Tráfico pone en marcha un plan de choque con diferentes acciones, como ocho nuevos radares, más controles o motos camufladas. Se va también a incrementar la vigilancia aérea, las campañas de concienciación sobre seguridad vial y para evitar el consumo de alcohol y drogas al volante con el objetivo de rebajar estos números. En un día, Lidia, en el que vamos a estar muy pendientes de una nueva reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que se reúne hoy, según han apuntado fuentes del Ayuntamiento, para abordar asuntos como la aprobación de las cuentas del año pasado. Se va a rubricar el último modificado de plazos y presupuesto del paso subterráneo peatonal de Padre Claret y se va a informar sobre el estado de tramitación del proyecto de arco de ladrillo. Como es habitual, los representantes de la plataforma por el soterramiento del ferrocarril en Valladolid se van a concentrar frente a las oficinas de ADIF, en la estación de Valladolid-Campo Grande, donde va a tener lugar esa reunión para exigir que se retome el proyecto del soterramiento. Y proyectos que por ahora van a estar parados y parece que no van a avanzar, el del centro de refugiados. Ayer zanjó el asunto del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Dice que no es un asunto que ahora mismo le tenga ocupado ni preocupado. También se ha hablado en las últimas horas de sanidad. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento va a exigir en el próximo pleno del Ayuntamiento que el alcalde lidere la reivindicación para acelerar las obras de reforma del hospital clínico, que debían haber terminado en 2013 y que aún no lo han hecho por parte de la Junta de Castilla y León. Son algunos de los asuntos destacados a esta hora de la mañana que vamos a completar con la información meteorológica que nos llega de la mano de Luz Cepeda. Luz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Intervalos de nubes en la provincia de Valladolid. Los chubascos se debilitan, apenas los esperamos, pero sí podremos tener todavía algún chubasco ocasional. Las temperaturas apenas cambian o comienzan a subir por el sur de la provincia. La máxima hoy de 19 grados en Valladolid Capital y 20 grados en Medina del Campo y Tordesillas. El ascenso térmico continuará en los próximos días y será notable a partir del viernes y especialmente notaremos más calor durante el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Luz. Y también muchas gracias, Diego, que viene el calorcito, ¿eh? A ver si es verdad, espero. Espero que ayer día ha pasado por agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Tarde pasada por agua, mejor dicho. Tarde pasada por agua. Un ratito que... Que cayó bien. Madre mía. Madre mía, cómo caía. Sí, claro, los pantanos están ahora mismo ya, vamos, 92 creo que estaban. Es importante que contemos con esa reserva de cara al verano, que luego llegan las sequías, llega el calor y nos quedamos sin ese agua. Así que estamos en primavera, pues tiene que llover, pero bueno, que suba un poquito la temperatura muy bien también. Sobre todo conforme se vaya acercando ya el fin de semana, que... Dejor todavía. Las lluvias de lunes a miércoles, lunes a jueves, todo lo que quiera. Luego ya, que vaya respetando. Eso es, lo firmamos así, lo firmamos así. Bueno, pues este fin de semana parece que va a ser bueno, así que ya empiezan a salir temas, empiezan a florecer, igual que las amapolas, que ya hay unas cuantas, empiezan a florecer también los temas a lo largo de la semana, de cada al fin de semana. Todos ellos los repasaremos aquí en Vive Valladolid. Muchos de ellos ya vamos a hablar de ellos a lo largo de esta mañana y muchos más, así que hasta las 12 os vamos a acompañar con temas de Valladolid y provincia. Diego, hasta mañana a las 8. Hasta mañana, Lidia. Adiós. Lidia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mayoría de ellos influyen directamente en nuestra salud, en muchos aspectos, en positivos y también en algunos negativos. Si hablamos en términos de visión, la tendencia que sigue nuestra salud es negativa. Los problemas aumentan con los dispositivos digitales y el uso que hacemos de ellos, también con el cuidado que le damos a nuestros ojos y la importancia que le damos o no a una buena visión. De cara a los exámenes de fin de curso, los adolescentes entre 12 y 18 años se podrán revisar de forma gratuita su vista en ópticas y centros escolares de todo el país. En Valladolid son 10 los locales inscritos a esta campaña Ver la Vida en 4K de la Asociación Visión y Vida. Hablamos con su presidenta, Elisenda Ibáñez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos hablando de un tema relacionado directísimamente con nuestra salud, como es la visión. Que no sé si estamos aprobados o cuál es la nota que nos pondríamos en general en temas de salud de nuestros ojos. A ver, yo no me atrevería, buenos días, a poner una nota. Pero sí decir que es muy importante realizar revisiones visuales a modo preventivo y que no nos revisamos lo suficiente. ¿Vale? Deberíamos revisarnos los adultos cada uno o dos años, en función de lo que nos recomienden. Y los jóvenes deberían revisarse por lo menos una vez al año. Bueno, se está empezando el curso para asegurarnos de que disfrutan de la mejor salud visual, que al final influye en el aprendizaje. Y voy a dar una cifra. Uno de cada tres casos de fracaso escolar se asocia a un problema de visión. Hay chicos que no avanzan en sus estudios, es porque no ven bien. Y el 60% de los chicos y chicas son ellos los que dicen que no ven bien. O sea, que no ven, sobre todo en el caso de la miopía, que es un tema importantísimo que hablaremos. Se dan cuenta de que no ven la pizarra. Y se nos ha escapado a los ópticos optometristas, se les ha escapado a los profesores. Tampoco no es que sea su trabajo, ¿no? Pero detectar que hay un problema de visión. Pero hay signos muy claros y síntomas que lo indican y nos han dado cuenta. Se le ha escapado al pediatra, se le ha escapado al médico de medicina general. Bueno, es el chico o la chica quien se da cuenta de que tiene un problema de visión. Bueno, pues no ponemos una nota, pero si necesitamos mejorar, eso está claro. No nos vamos a evaluar, pero sí que nos ponemos ahí una pequeña advertencia. Porque hablamos en términos de adolescentes, pero también en términos de los adultos. Esas revisiones que deberían ser periódicas y que en la mayoría de los casos no se llegan a producir, ¿no? Exacto. Y yo también diría que a veces el ritmo de vida que llevamos hace que nos olvidemos a ver después de estas cosas. Y nosotros tenemos tendencia a veces a compararlo con el dentista. La gente se revisa más los dientes que la visión, cuando el 90% de la información nos llega por este órgano, por este sentido, la visión. Que no es que la gente no tenga, por favor, que no tenga que ir al dentista, por supuesto. Pero la diferencia es que muchas veces vamos al dentista porque nos duele la muela. Pero la visión no duele. Ni siquiera duele cuando estamos perdiendo campo visual o tenemos un glaucoma, que es el incremento de la presión intraocular que nos lleva a perder campo de visión. E incluso en casos que se deriva a ceguera, nada de esto duele. Con lo cual la gente pues estamos menos sensibles a realizar nuestras revisiones visuales. Claro, porque a lo mejor muchas personas dicen, si yo veo igual que siempre o si con las gafas que yo tengo me sirve, llevo cinco años con estas gafas y veo perfectamente. Pero es que hay otros problemas que no es solo las dioptrías, por ejemplo, esa presión, esa tensión que hay que tomarse en el ojo y que nos puede prevenir de muchísimos problemas para el futuro. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Aparte que es muy subgénero, es decir, ya no veo igual que veía hace cinco años, porque nos vamos adaptando a ver menos. Y a no ser que tengamos una cosa muy concreta y decir, ay, mira, yo desde esta distancia, ese libro que tengo en la estantería, antes el título sí lo leía y ahora me está costando un poquito. Exacto. Es difícil darte cuenta porque de alguna forma te vas adaptando. O cuántos jóvenes, pues lo que te decía antes, no se dan cuenta hasta que realmente digan, es que no leo la pizarra. Pero es que entre medio ha habido un ir perdiendo agudeza visual que no han detectado. Claro, esto es pura prevención porque es muy sencillo hacer un examen visual. Y tenemos que decir que el ratio más alto de número de ópticas por habitante de los países de la Comunidad Europea es España. Con lo cual no es difícil hacerse una revisión. Al contrario. Lo tenemos muy a mano. Sí, exacto. Lo tenemos muy a mano. ¿Hasta qué punto influyen nuestros hábitos, las rutinas que llevamos en el día a día? Pues a ver, centrándonos en la rutina más importante que está aquí y se va a quedar, que son las pantallas, la que más nos influye en hábitos de visión al mayor porcentaje de la población, porque prácticamente todos somos usuarios de pantalla. El cansancio, porque estamos mirando muy de cerca, la pantalla es muy pequeña, o sea, tampoco no movemos los ojos como los movemos al leer un libro, que los movemos de lado a lado de la línea de lectura constantemente. Allí lo hacemos en una pantallita, que es el móvil o la tablet, que es muy pequeña. Ya si estamos en un portátil es un poco más grande y si trabajamos con un ordenador con pantalla grande, pues es un poco más grande. Pero aún así estamos mucho tiempo mirando de cerca y convergiendo nuestros ojos. Que quiere decir que cruzamos un poco los ejes visuales, que es como si quedáramos hacia el centro. Si nos miramos cuando leemos, no tenemos los ojos mirando de lejos, sino que los tenemos como para un poquitín para adentro. Este ejercicio que hacemos de convergencia, que se llama de llevar los ojos a un punto cercano, pues estamos ahí muchas horas. Y luego el sistema visual necesita poner más dioptrías para leer, o sea, para leer acomodamos la visión. Damos más dioptrías a nuestro sistema y cuando empezamos a cumplir años, a partir de los 45 o así, entramos en lo que es la vista cansada o presbicia, porque nuestra capacidad de acomodación empieza a disminuir y necesitamos las gafas de leer para que nos encendamos. Pues dicho todo esto, estamos en una posición poco forzada para nuestros ojos, porque nuestros ojos, aunque nos estengamos que ir un poco lejos en el tiempo, están preparados para cuando vivíamos en cuevas. Y nuestros ojos estaban preparados para ver muy bien de cerca, para que no entrara en ningún diplodocus, para decir algo, a nuestra cueva y se nos comiera. Entonces nuestro sistema visual no se ha adaptado a la visión de cerca, entonces le estamos demandando constantemente un esfuerzo. Bueno, pues sí, ahora mismo nos trasladamos a las aulas, a todas las aulas de los centros educativos de nuestra provincia y hablamos de cifras. Ya sabemos un poco cuáles son las rutinas y los problemas a los que nos podemos enfrentar los adultos y ese tirón de orejas para que nos revisemos. Pero vamos a hablar de los adolescentes, que al final es el público objetivo de esta campaña, ver la vida en 4K. Jóvenes de 12 a 18 años, que de hecho en las cifras dicen que un joven de cada tres ya es miope en España. Sí, 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 efectivamente. Y nos estamos encontrando con unas cifras muy altas. Mira, pensad que nosotros en el siglo en que estamos, la OMS, declaró que era el siglo de la miopía, del incremento de la miopía. Lo que pasa es que vino la pandemia del COVID-19 y esto quedó un poco relegado a segundo plano el tema de la visión. Pero lo más importante es tener en cuenta que sí, que nos estamos miopizando, que los jóvenes de todo el mundo, que es la edad donde te miopizas, los mayores, ya es muy difícil que nos volvamos miopes. Pero los jóvenes se están miopizando a un ritmo increíble y muy alto. Por eso, desde la asociación Visión y Vida, que es la asociación más antigua que hay en España en términos del cuidado de la salud visual, que vamos a cumplir 70 años del año que viene, antes que haber ningún colegio profesional, ni que haber el grado universitario de óptica, ni nada, existía Visión y Vida. Y ya desde entonces está trabajando por concienciar a las personas de la importancia del cuidado de la salud visual. Pues esta campaña que comenzaba a hacer la vida en 4K dirigida a adolescentes, el motivo es este, es prevenir el incremento de la miopía, entre otras cosas. O sea, hablar de salud visual, hablar de las necesidades de los jóvenes que utilizan pantallas muchas horas, también lo hacemos los adultos, pero los jóvenes en más medida porque es su mundo y es su sistema básico de comunicación, que no se miopicen, porque hay maneras de frenar esta miopía, pero por aportar algún dato del último estudio que hicimos en 2017, al que presentamos en 2020, con el que cerramos en 2022 y presentamos en 2022 y 2023, ha cambiado en dos dioptrias más de promedio. En todos los chicos y chicas que presentan miopía, el promedio de 2017, sumando los que tenían muy poquita a los que tenían más, era de una dioptria media de promedio, y estamos en 3,4 dioptrias. ¿Ha tenido que ver la pandemia o no? A ver, la pandemia ha tenido que ver en el sentido de que los 100 días que estuvimos todos encerrados en casa, ¿el ocio cuál era? El ocio ya normalmente en la gente joven es pantalla, pero es que entonces no podían ni salir a la calle, con lo cual la pantalla incrementó muchísimo el tiempo de uso. Entonces, claro, uno de los motivos que se asocian a este incremento de miopía, que es el mirar de cerca, tan intenso, pues es con pantallas. La respuesta sería que no está medido, evidentemente, no puedo dar ningún dato científico, como os comentaba antes, el incremento de la miopía, pero es una causa afectada por muchísimos profesionales, que es que hemos forzado más tiempo la visión de cerca, con lo cual la consecuencia es, cuanto más la forcemos, más nos va a estar incrementando la miopía en estas edades de gente tan joven. Bueno, y también me imagino que la llegada de las pantallas a las aulas, los libros que han pasado a ser digitales, cada alumno con su iPad, con su ordenador, bueno, pues todos estos hábitos al final influyen en los ojos directamente. Exacto. Y claro, al final también dices, es que, a ver, ¿qué puedo hacer? Decir que no utilicen pantallas. Eso no es factible, porque estamos todos en el avance de nuestra sociedad. No puedes decirle a la gente que no utilice pantallas cuando la llevamos en el coche, nos comunicamos con la familia, los amigos, profesionalmente, por WhatsApp. Es muy complicado, lo estamos utilizando todos los adultos, que los chicos que son nacidos, y a todas estas gentes son nacidos 100% digitales. Es muy difícil cambiar este hábito, entonces lo que tenemos que hacer es la parte preventiva, y hay pequeños consejos que realmente nos pueden ayudar mucho a que esta miopía no incremente. Y estos consejos valen para todos, jóvenes y adultos. Si queréis, os comento la regla básica. Cuéntanos. Hay una regla americana que se llama 20-20-20. Claro, momotécnicamente es muy fácil, solo que hay que españolizar uno de los 20. Es que cada 20 minutos que yo esté delante de una pantalla, tome conciencia y descanse durante 20 segundos. Y ese descanso consiste, son 20 segundos cada 20 minutos, que no es nada. Consiste en mirar de lejos, lejos ópticos son más de 5 metros, con lo cual no hay que ir muy lejos para mirar de lejos. Y de forma consciente, parpadear, para humectar los ojos, porque todos los grandes problemas de las pantallas y la sequedad ocular. Entonces, parpadear durante 20 segundos, y estos 5 metros corresponden al tercer 20, que son 20 pies en Estados Unidos. Para nosotros serían 5 o 6 metros, con lo cual recordar esto, cada 20 minutos, 20 segundos de descanso, mirando a 20 pies, 5 o 6 metros, y parpadeando para humectar nuestros ojos de forma consciente. Que quiere decir, parpadeo, parpadeo, vuelvo a parpadear durante 20 segundos. Y esto, de verdad, que entre el descanso acomodativo y de convergencia de los ojos. Porque estamos mirando de lejos y nuestros ojos visuales están paralelos y nuestra acomodación está relajada. Con lo cual, estos 20 segundos es como de descanso para esas personas que tienen un poco de dolor de cabeza o que están, no sé, pues cansados de estar mirando la pantalla. Les relaja un montón. Y a los chicos contribuye a que este descanso, pues, influya en que no están tanto tiempo de cerca y les lleve a relajar toda la visión. Esto vale para todos. Y realmente, si alguien lo aplica, es que notará el cambio. Bueno, pues nos lo apuntamos. 20, 20, 20. Esta regla es bastante sencilla. Lo único que tenemos que llevarla a cabo. Exacto. Eso es lo más importante. Claro. Y lo acordemos. Claro, exactamente. Pero lo apliquemos como una rutina y de verdad que funciona muy bien y es un buen consejo. Con eso y estos descansos, pues, conseguimos relajar el sistema visual y podemos influir en que nuestros jóvenes, pues, relajen su visión y no tengan estos efectos. Estamos viendo en la miopía, que son muy, muy altos. Y luego hay otro tema que, sí, esto para mí es muy importante para los padres, ¿no? Entonces, está creciendo la miopía y decimos, sí, bueno, pues, mira, ya cuando se le estabilice yo le opero. Bueno, pues, sí, no hay problema, le puedes operar y que tenga una buena visión de cirugía refractiva de la miopía. Se está haciendo muchísima y está funcionando bien. El problema es que cuando pasa de seis dioptrías, ese ojo es un ojo patológico ya. Es decir, ese ojo se ha estirado tanto el ojo cuando se vuelve miopis porque se hace como más largo. Acordaos de los grandes miopis que parece que tengan, pues, los ojos saltones. Es porque el ojo es más largo. Claro, si son seis dioptrías no se tiene que notar que el ojo es más largo a simple vista, ¿no? Pero este pequeño incremento de la longitud axial del ojo contribuye a que la retina y todas las estructuras del ojo se estiren para cubrir que ese ojo se ha hecho más largo y son más débiles. Y con esto nos encontramos con lo que el oftalmólogo denomina un ojo patológico y necesita revisiones anuales. Se haya operado o no se haya operado. O sea, tenga gafas o no tenga gafas porque se ha operado y ya no las necesita, ¿vale? Entonces, esto sí, o gafas o dientes de contacto. Pero es importantísimo que la gente lo tenga en cuenta. Tenemos que trabajar, y ahora hay muchos métodos para hacerlo, para que esa miopía no incremente. Hay lentes oftalmicas, que son las lentes que ponemos en las gafas, o lentes de contacto que contribuyen por su diseño y su geometría a evitar que esta miopía crezca tanto. Y esa es una herramienta que tenemos que utilizar. O sea, delante de la aparición de una miopía, el óptico-optometrista lo que tiene que hacer es actuar y proponer la mejor manera de evitar que crezca para no llegar a esta miopía magna, ¿vale? Y esto es un consejo, un aviso o un comentario, porque los temas de visión tampoco no son muy conocidos por la sociedad. Y esto creo que es relevante en el caso de los jóvenes miopes y de la información de esta campaña que estamos haciendo. Bueno, pues estamos un poco situados, conocemos ya las advertencias, los datos a tener en cuenta. Y recordamos, hasta el próximo día 31 de mayo, esta campaña Ver la vida en 4K está activa en todo el país, por supuesto también aquí en Valladolid. Diez ópticas están asociadas a esta campaña. Se puede consultar el listado en visionyvida.org, en la página web está el listado de todas ellas. Y los jóvenes de entre 12 y 18 años se podrán revisar de forma gratuita la visión hasta el 31 de mayo. Así que tenemos un poquito más de una semana para acercarnos con todos los adolescentes, para conocer cuál es su situación en estos momentos y empezar ya a ponerse las pilas en materia de visión. Vale, y se le comentaba una cosa que esta web que has dado es perfecta, visionyvida.org, pero que miren en el mapa de ópticas de la campaña Ver la vida en 4K, porque allí salen las ópticas de Valladolid que participan. En el listado general salen todos los socios, pero en la de la campaña podrán ver todas las personas que tengan interés en hacer esta revisión de los jóvenes de 12 a 18 años, las que están participando, con lo cual será más fácil. Vale, pues visionyvida.org barra Ver la vida en 4K y ahí nos encontramos el listado de las ópticas en Valladolid. Elisenda Ibáñez, muchísimas gracias por atendernos en Vive Valladolid y seguiremos muy pendientes de vosotros, de vuestra asociación, para informarnos sobre la importancia de una buena salud en nuestros ojos y nuestra visión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por vuestro trabajo y por dar difusión a esta campaña que nosotros consideramos tan importante para prevenir el incremento de la miopía. Gracias, buena mañana. Buenos días. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu EF. Jade no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad. Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. ¿Necesitas mejorar tu sonrisa? Clínica Dental SonriSalud lanza el Bono Dentista. 400 euros de descuento para aplicar en implantes dentales, prótesis y sobredentaduras. El Bono Dentista es una ayuda para que sonrías este verano sin complejos. Solicita tu Bono Dentista solo en Clínica Dental SonriSalud. Estamos en el Paseo de Zorrilla 110. Más información en Sotredisalud.es o en el 900 26 49 49. Solo durante el mes de mayo. Número de registro sanitario 47 C2 51 0355. Te contamos las noticias del día y hablamos de todo lo que pasa en cada una de las provincias de Castilla y León. Mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio. En Vive Radio, vive la actualidad. Vive tu ciudad, tu provincia, con los protagonistas, la mejor música y los mejores planes. En Vive Radio, vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Reiga. La Oficina de Sostenibilidad, Ambiental, Social y Gobernanza de la Cámara de Comunidad. Comercio ofrece un proyecto en colaboración con la Diputación de Valladolid, sin importar el tamaño de las empresas ni tampoco su ubicación, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de cada una de ellas. Hablamos con Beatriz Aguirre, directora del Área de Competitividad y Sostenibilidad de la Cámara de Valladolid. Muy buenos días, Beatriz. Buenos días, Lidia. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. La verdad es que con muchas ganas de acercarnos un día más a otro proyecto sostenible dentro de conocer esas empresas y todas las medidas y acciones que se llevan a cabo en cada una de vosotras para mejorar. Bueno, pues con un objetivo común, sobre todo la sostenibilidad. Hablábamos de este programa, estos talleres o este asesoramiento un poco, ¿no? Porque cuéntanos, ¿en qué consiste vuestra oficina de sostenibilidad? Pues mira, Lidia, lo primero comentar que desde el año pasado, la nueva legislatura del presidente de la Cámara de Comercio establece como una directriz el ayudar a las empresas a mejorar su sostenibilidad. Para ello genera una comisión de sostenibilidad donde forman parte tanto otras administraciones como la Universidad Valladolid y empresas que se han ido sumando a esa comisión. Y como resultado, se propone generar esta oficina de sostenibilidad ambiental, social y gobernanza. Se pone en marcha el año pasado, la verdad es que con muchísima ilusión, con muchas ganas de centralizar toda esa información que nos llega de muchísimos sitios y que para las empresas, sobre todo para los pequeños negocios, pues a veces es complicado, ¿no? Es saber exactamente qué es lo que tienen que cumplir, qué es lo que pueden hacer ellos por contribuir a la mejora del medioambiente. Y bueno, recogiendo todo eso, pues se genera, como te comento, esta oficina y enseguida, pues una de las primeras administraciones que nos apoyan es efectivamente la Diputación de Valladolid. ¿Para qué? Pues para que los servicios que ya empezábamos a emprender en la oficina lleguen a todos, a todas las empresas, autónomos, incluso a los ayuntamientos, que están ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes. Y con ese reto de alcanzar a todos ellos y a cada uno poderle ofrecer las soluciones que necesita, pues se firma ese convenio entre la Diputación y la Cámara de Comercio, en el que la verdad es que está siendo una colaboración muy efectiva y que pensamos muy útil para llegar a todos. ¿Cuáles son los objetivos que pueden alcanzar cada una de las empresas que se ponen en contacto con vosotros? ¿O cuáles son las claves que vosotros compartís con ellos? Bueno, siempre hay unos mínimos que cualquier empresa que tiene interés por la sociedad tiene que cumplir. Los mínimos es cumplir con la normativa vigente que le está afectando a su tipo de actividad económica. Esa suele ser como la primera consulta, lo primero que solemos trabajar con cada uno de ellos. Más allá de esos mínimos, las empresas vemos que sobre todo quieren realizar una transformación cultural dentro de sus organizaciones, mejorando la sostenibilidad, pero no solamente por cumplir ese mínimo, sino porque quieren ir más allá. Quieren realmente ser empresas sostenibles y que así se visibilice cara al exterior, pues cara a sus clientes, a sus proveedores, a sus propios equipos que forman parte de la organización, incluso al entorno donde están ubicados. Nos marcamos también como un segundo objetivo, ayudarles a que visibilicen todos esos esfuerzos, actuaciones que realizan cara a los demás. Otra cosa también importante que nos marcamos como objetivo es trasladar los retos, las preocupaciones que tiene cada uno de ellos a aquellos foros y a aquellas administraciones donde creemos que como Cámara de Comercio también debemos darles la voz. Y también esa parte está siendo muy importante dentro de este convenio. Y otra cosa como parte objetivo es acercar de manera real la sostenibilidad a la mayor parte de los municipios pequeños donde existe actividad económica. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, primero estableciendo nuestros canales de comunicación habituales, por electrónico, por teléfono, pero más allá. Hemos generado un ASG Tour, municipios sostenibles que llamamos, que es una forma de llamar a unas jornadas y talleres que realizamos físicamente en los municipios de nuestra provincia. Bueno, de hecho en unas semanas, creo que a partir del mes de junio vais a estar en Boecillo y también en Villanubla. Sí, exacto, Lidia. Mira, arrancamos en Boecillo el 13 de junio. En colaboración con el Ayuntamiento de Boecillo, que nos va a hacer instalaciones, vamos a hacer un taller sobre eficiencia energética, adaptada al pequeño negocio y a la empresa mediana que podemos encontrar en Boecillo. Y esperamos que les sirva, a todos nos sirva, de muchísima utilidad y de compartir también retos y ponernos al día en todas las herramientas, soluciones y empresas, que también hay que ayuden a otros a conseguir la mejor eficiencia energética. Y luego tenemos otra jornada en el mes de junio en Villanubla, con el que también colaboramos con el Ayuntamiento de Villanubla, para generar, en ese caso, va a ser un workshop y jornada informativa sobre logística sostenible. Bueno, y para inscribirse en estos talleres o para asistir a estas charlas, ¿es necesario pertenecer ya a esta oficina de sostenibilidad y haber tenido contacto con vosotros o se pueden acercar todos los que estén interesados? Está invitado cualquier interesado del municipio y de toda la provincia de Valladolid. Siempre nos gusta tener contacto con esa gente interesada, porque puede ser también personas y pequeños negocios que luego puedan necesitar algún servicio de la oficina. Y nosotros tenemos, además, la obligación de prestarles esos servicios sin ningún coste, gracias a la Diputación de Valladolid. Con lo cual, siempre nos gusta recibir información, incluso al haberse registrado previamente, a través de nuestra oficina, en el correo electrónico o por teléfono. Hablábamos que, bueno, comenzó esta oficina a principios del 2023. Es un año y unos poquitos meses los que lleváis ya de recorrido, pero creo que sí que han sido bastantes ya las empresas que se han acercado a vosotros. Pues sí, la verdad es que, afortunadamente, estamos recibiendo diariamente solicitudes de información. Solamente el año pasado hubo ya casi 100 consultas atendidas de distintas empresas y entidades. Y bueno, la verdad es que ahí nos está ayudando también a nosotros mismos a seguir formándonos y especializándonos para poderles contestar. Normalmente nos suelen preguntar sobre programas de apoyo, ayudas, convocatorias que van saliendo, ¿no?, desde las diferentes administraciones en materia de sostenibilidad. Y ahí sí que nos gusta siempre informarles de todas las ayudas que existen en la actualidad, incluso aquellas otras que sabemos que se van a convocar recientemente o en las próximas semanas, e incluso orientarles en cuál de ellas podemos ver que es más práctico que puedan presentarse. Aparte y más allá de las ayudas, pues también muchas de las consultas se dirigen sobre todo para conocer la normativa, por ejemplo, en la gestión de residuos de cada una de las actividades económicas, que suele también ser un tema que les preocupa. Sí, ahora mismo, Beatriz, alguno de nuestros oyentes, bueno, nos está escuchando, tiene una pequeña o mediana empresa y, bueno, le interesa un poco ampliar este tema, pero vamos a ir paso por paso y vamos a hacer ese perfil de la empresa que sí que podría acercarse a vuestra oficina. En el perfil de empresa, como Cámara de Comercio, siempre estamos abiertos a todos los perfiles, desde el emprendedor que se da hoy de alta aquí con nosotros, en nuestras oficinas, hasta la gran empresa, ¿no?, con plantillas ya más numerosas. El perfil medio suele ser una empresa desde la unipersonal, desde el empresario individual, el autónomo, que es de una persona, hasta más o menos las 25 personas en sus plantillas. Ese suele ser el rango más habitual del que recibimos las consultas. También es, claro, a su vez es la empresa tipo que tenemos en Valladolid de forma mayoritaria, pero quizás también sean los que más apoyo necesitan, por lo cual es donde más trabajamos por ayudarles. A nivel global, ahora que estáis ya acercándoos a muchas de estas empresas de la provincia, ¿en general podríamos decir que están preocupados por la sostenibilidad? Absolutamente. Valladolid y, bueno, en general Castilla y León, tradicionalmente procedemos de ciertos sectores que siempre se han preocupado por mantener una economía circular, aunque de aquella no lo supiéramos o no lo llamáramos así. En una región que es eminimente agrícola, ganadera y con una industria manufacturera importante, la economía circular, el qué hacer con los residuos que se generan, cómo ponerlos en valor, cómo aprovechar mejor la materia prima. Hay muchísimos temas que históricamente ya nos han preocupado. En estos últimos tiempos es cierto que le hemos ido dando nombre a muchas de esas actuaciones que ya realizaban las empresas y es también cierto que nos hemos preocupado más de mostrarlo y de hacerlo cada día mejor, pero sí que es muy constatable que hay muchas pequeñas acciones muy concretas en la mayor parte de empresas que tenemos y que provocan con ello grandes cambios culturales, tanto dentro de las organizaciones como hacia afuera. Y yo creo que eso lo estamos percibiendo todos en nuestro día a día. También se une otro mensaje que nos lanzan, que al final ser una empresa sostenible les hace ser una empresa más atractiva. Y eso no solamente se dice en términos de mercado, que puedan conseguir más clientes o más cuota de mercado, sino que son más atractivos incluso para ellos mismos, para las plantillas que trabajan con ellos y a la hora incluso de captar talento. Y eso es muy importante también. Claro, esa es a lo mejor una de las principales consecuencias de dejar de lado la sostenibilidad, pero también me imagino que habrá otros puntos que cada empresario tenga que tener en cuenta a nivel de legislatura también, sobre todo en el que vosotros les podéis asesorar. Sí, absolutamente. Una de las preocupaciones máximas es estar al día en esa legislación, en esa normativa que ya está aquí, que ha llegado para quedarse y que hay que cumplir. Sobre todo ahora mismo los temas de preocupación suelen estar más por los temas de la gestión de los residuos, que cada actividad económica produce y que hay que saber gestionar adecuadamente, tanto por ese compromiso con el medio ambiente como para evitar unas penalizaciones que empiezan a llegar. Otros temas que también suelen preocupar es respecto a la materia prima que se utiliza, tanto en sus producciones como a la hora del packaging, de los plásticos, de esos elementos que necesitan para que su mercancía pueda llegar adecuadamente a destino. Y más allá, a nivel de gestión administrativa, otro tema que también ahora mismo preocupa y que quieren hacer bien es sacar adelante esas memorias de sostenibilidad, que no deja de ser documentos que centralizan la información de qué cosas están haciendo dentro de sus empresas y que se pueden centralizar en un documento, un documento que luego es muy valioso, por ejemplo, a la hora de pedir una financiación, donde cada vez más se premia la empresa que puede demostrar todas esas acciones que hacen pro de la sostenibilidad y conseguir mejores condiciones financieras. Bueno, yo creo que tenemos más de uno y más de dos motivos encima de la mesa para acercarnos a esta oficina de sostenibilidad. ¿Cómo pueden hacerlo las empresas que estén interesadas? Bueno, pues siempre, como somos Cámara de Comercio y somos muy cercanos, nos gusta que vengan, nos gusta que vengáis a visitarnos. Estamos al lado de la Fira de Abriadoriz, el edificio de la Cámara de Comercio de Abriadoriz, la avenida de Ramón Pradera número 5, la planta baja, se sitúa nuestra oficina de sostenibilidad y luego, bueno, pues por supuesto tenemos siempre abierto un canal de comunicación, quizás el más utilizado a nivel de empresas es nuestro correo electrónico. Estamos en sostenibilidad.camaravalladoliz.com en la página web y siempre por teléfono dispuestos a atenderos. Bueno, pues apuntamos sostenibilidad.camaravalladoliz.com para empezar esa conversación, pero sobre todo una de las mejores opciones es acercarnos hasta la Cámara de Comercio, cerca de la Feria de Valladolid y como empresa, como pequeña, mediana empresa y sobre todo preocupadísimos por la sostenibilidad, bueno, pues esta oficina de sostenibilidad ASG de la Cámara de Comercio os va a ayudar y asesorar a cada uno de vosotros. Pues Beatriz Aguirre, directora del Área de Competitividad y Sostenibilidad de la Cámara de Valladolid, muchas gracias por atendernos en Vive Valladolid y bueno, si este primer año han sido alrededor de 100 empresas quienes se han acercado a vosotros, que siga subiendo la cifra. Pues deseos compartidos y muchísimas gracias a Lidia Viverradio por darnos esta oportunidad. Muchas gracias Beatriz, buena mañana. Buena mañana. Buena mañana. Del cáncer se habla en Vive Valladolid, con la Asociación Española contra el Cáncer. El pasado jueves 9 de mayo fue el día de la acuestación de la Asociación Española contra el Cáncer. Fueron muchos los voluntarios que durante la jornada estuvieron colaborando en las mesas distribuidas por la ciudad, hucha verde en mano y recibiendo las aportaciones de todos los que por allí pasábamos. Vamos a conocer los resultados de ese día tan importante para la asociación y sobre todo para su trabajo de investigación con Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Muy buenos días, Luisa. Hola, buenos días, Lidia. Bueno, ya se habrá pasado un poco el subidón y todo el trabajo que os llevó el pasado 9 de mayo, ese jueves, que me imagino que es sobre todo muy importante recibir el cariño de todos los vallisoletanos y esas aportaciones en las huchas verdes. Pero, ¿cuál es el resumen ya de ese día? Bueno, pues a falta, a lo mejor, de algún ingreso bancario, porque siempre las empresas ponen como fecha final de mes, pero en estos momentos la recaudación ha sido de 52.500 euros. Superamos la cifra del año pasado en 5.000 euros, así que estamos muy contentos de nuevo con la participación y la involucración del Ayuntamiento de Valladolid, que nos cede espacio, carpintería nos monta las mesas, de los voluntarios que estuvieron acompañándonos ese día y, sobre todo, de empresas e instituciones que montaron también sus propias mesas para ayudarnos en la recaudación y que, además, se han convertido, de alguna manera, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil con sus perros, empresas como Soto Casa, asociaciones de vecinos, de Juan de Austria, de Parque Sol, bueno, múltiples entidades que conforman al final 48 mesas, en este caso, repartidas por toda la ciudad, que nos permiten, bueno, primero, hacer esta recaudación de fondos destinados, como has dicho, a los proyectos de investigación que financia la Asociación Española contra el Cáncer y, en este caso, es para nuestros periodoctorales, que en estos momentos son siete las personas que están desarrollando su tesis doctoral en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en proyectos de investigación oncológica, que yo creo que, bueno, hay que ponerles en valor por la importancia que tienen y, bueno, el compromiso de toda la ciudadanía en seguir apostando por la investigación, porque, como siempre decimos, sin investigación no podemos avanzar y el cáncer no tendría ni cura ni fin, y, por lo tanto, tenemos que seguir investigando para que la supervivencia aumente, conseguir esa cifra que nos hemos marcado de alcanzar una supervivencia del 70% a cinco años de aquí al 2030 y, para ello, tenemos que seguir comprometidos como ciudadanos, como personas responsables y, sobre todo, como personas que todos sabemos que en algún momento de nuestra vida podríamos desarrollar esta enfermedad, porque los datos nos indican que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres vamos a tener cáncer a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, nos puede tocar a nosotros, a un familiar, a un amigo, a un conocido y yo creo que es un compromiso de todos. Bueno, fue un día muy importante ese 9 de mayo, todos pudimos colaborar, las mesas estaban en la calle, pero el resto de días, los 364 días restantes, también son importantes, todas las aportaciones suman, el trabajo sigue día a día, todos los pacientes de cáncer luchan durante todo ese proceso por el que están pasando y nosotros podemos ayudar igualmente y aportar ese pequeño granito de arena de cara a la investigación que tan importante es y que cada día, bueno, pues lo comentamos aquí en Vive Valladolid y lo podemos ver en diferentes campañas por parte de la asociación. Estas inversiones en investigación son fundamentales para el futuro, para los pacientes del futuro, para esa investigación y sobre todo para ese objetivo de 2030. Efectivamente. Pues Luisa, muchas gracias por atendernos una semana más, muy importante esa cifra que se superó las del año pasado, las aportaciones de años anteriores, el año que viene habrá otra oportunidad, otra campaña. Efectivamente, sí. Bueno, no deja de ser una campaña que es un día, pero que, como os decía también, no solo estar en la calle para recaudar fondos, sino que nos permite que muchísimas personas que no conocen los servicios gratuitos de la asociación ese día se puedan acercar a las mesas que estuvieron instaladas, informarse, recabar información y luego, bueno, pues contactar con nosotros a través de la línea gratuita 900 100 036 para poderles prestar todos los servicios que necesiten. Bueno, pues muy importante. Ese día de la acuestación para la Asociación Española contra el cáncer en todas las provincias, por supuesto aquí en Valladolid también se llegó, a esa cifra se superó esos 52.000 euros recaudados el 9 de mayo, el día de la acuestación, va a haber más oportunidades, a lo largo del año todos los días se puede colaborar, llegará una acuestación 2025, pero de momento vamos pasito a pasito y poco a poco llegando a ese objetivo que es un 70% de supervivencia en el año 2030 y que solo podemos alcanzar gracias a la investigación y la investigación necesita pues de esas aportaciones económicas y de la colaboración de todos. Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el cáncer en Valladolid, muchas gracias una semana más y buena mañana. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal mi look de novia? ¡Me encanta, tía! ¿Pero vas a llevar mascarilla? ¿En tu boda? Sí, para que no se me vea la boca. Es que la tengo. Tía, ¿y no será mejor que te valore un dentista? Vamos, digo yo. Ya le dije yo que habita el den de cabeza, que ahora te descuentan un 15% en estética dental. En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Antoni no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia. Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones. Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Reiga. Diez y casi cincuenta y dos minutos de la mañana y voy a lanzaros una pregunta. Yo no sé si os gustaba a todos los oyentes coleccionar cromos. Yo recuerdo que cuando te ponías en serio con una colección ibas al kiosco, abrías los sobres, buscabas los cromos, nuevos y si te tocaban repes, bueno, pues al día siguiente te tocaba ir a negociar al colegio. Había colecciones de todo tipo, series de televisión, animales, personajes fantásticos, pero ¿y si tuviéramos una colección disponible de personas y compañeros de nuestro alrededor? Bueno, pues en el colegio Jesuitinas, los deportistas que aparecen en el taco de cromos de repes y en el álbum son los propios compañeros de los equipos del club deportivo Jesuitinas. Pablo Ortega y Miguel Rodríguez son los precursores de esta curiosa colección. Muy buenos días a los dos. Muy buenas. Buenos días, Lidia. Bueno, tengo en mis manos un álbum de cromos que según lo abro, bueno, pues veo jugadores, pero son caras muy curiosas, son caras simpáticas, son niños, estudiantes del colegio Jesuitinas en la actualidad, ¿no? Eso es, eso es. Pues nada, es una propuesta del club deportivo en el que intentamos que todos se vean reflejados en el álbum y pues intentamos que la gente quiera participar y se participe del club deportivo porque es una cosa que hasta este año no se había dado mucha importancia, entonces estamos intentando que desde el club deportivo pues en vez de la gente quiera irse fuera, quieran venir a participar y a jugar con nosotros y... Eso es, nosotros, bueno, hemos empezado a llevar el club deportivo a coordinarlo este año y el primer fallo que veíamos es que faltaba como expandir la marca, Que todo el mundo dijera, oye, yo quiero pertenecer al club de mi colegio, incluso gente de fuera que ya tenemos varios alumnos de otros colegios que por diferentes motivos no tienen deporte en su cole y también se animan a venir a nuestro club y se nos ocurrió esta idea de los cromos y bueno, ha sido un éxito. No, la verdad es que es muy curioso si pasamos las páginas del álbum encontramos en multideporte, voleibol, fútbol, sala, o sea, todos los equipos que se acogen en el club deportivo jesuitinas tienen su propia página, su cromo con cada niño, los entrenadores y donde se venden los sobres o como podemos hacer colección. Pues nada, la idea es que los cromos están veniendo por las tardes en el polideportivo del colegio y entonces quien quiera puede acercarse y puede comprar tantos sobres como quieran. De eso, bueno, en su día desde la empresa que gestiona todo lo del álbum de cromos nos dijeron que solo nos podían dar 1400 sobres que dijimos bueno, eso es una barbaridad, digo, a ver si en los mejores de los sueños a ver si vendemos todo. Pues en una semana acabamos con todo, no teníamos más. O sea, que habéis tenido que pedir más sobres. Sí, sí, hemos tenido que pedir una nueva remesa de otros 1400 sobres. ¿Y los niños cogen los sobres, tienen sus repetidos e intercambian en los recreos cromos? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ha habido tal descontrol y tanta gente quería intercambiar que durante los recreos se ha tenido que limitar, de lunes a jueves no se puede intercambiar y los viernes es el día que se dedica a poder intercambiar cromos porque si no aquello es una locura. Ya hay problemas entre niños, parece que hay bandos y tal, o sea que es una locura. O sea que habéis creado ahí una guerra en el patio, ¿no? Entonces se pueden intercambiar los viernes en el recreo estos cromos y me imagino que ya habrá los favoritos, ¿no? Había veces cuando hacías la colección de Pokémon que si te tocaba Pikachu pues era como el más, en este caso ¿quién es? La madre cándida a lo mejor es la favorita. Sí, sí, es verdad que se metió un poco, nos hacía ilusión meterla y bueno, ahí está la fundadora del colegio que muchos niños venden la moto de que es el cromo que más cuesta salir pero al menos que a nosotros nos coste no hay ningún cromo que cueste más salir como Messi en su día o Cristiano. Al final los más valorados ya no es un niño en concreto sino que los que menos se encuentran son los más valorosos. O sea, puede ser una niña de gimnasia rítmica o un niño de fútbol sala o entonces está muy curioso. ¿Y todos los niños del club han participado en esta iniciativa? Sí, se hizo una sorpresa porque además nadie lo sabía entonces les dijimos a todas las familias que se les iba a hacer una foto individual pero que nadie iba a saber para qué era. Que era una sorpresa que desde el club estábamos organizando y una vez que se gestionó todo de manera interna no lo sabía nadie y de un día para otro de repente lo anunciamos y dijimos señores y señores este es el álbum del club quien quiera puede comprarlo podéis comprar vuestros sobres y bueno es más lo podemos adelantar ya va a haber otra pequeña sorpresa relacionada con que no podemos desvelar todavía relacionada con los sobres y con los cromos que daremos a final de curso De hecho son las familias casi las que están más interesadas hay padres que nos lo dicen que están más Picasso con los cromos que los propios niños que van a ir a comprarnos los padres Sí, además es gracioso porque hay muchos niños del colegio que no pertenecen al club que se están empezando a enganchar a la colección también quieren conseguir todos los cromos aún no perteneciendo a ningún equipo Nosotros desde el club regalamos el álbum más un sobre a los niños pertenecientes al club y picamos a los que no lo son para que quieran venir con nosotros y podemos vender el álbum a quien no pertenezca y tal Claro, habrá niños que no sean del club que quieran hacer la colección y habrá otros muchos que digan jo, pues yo el año que viene quiero aparecer en el álbum Eso es Que era un poco el objetivo acercar a todos los niños a las actividades deportivas Sí Eso es porque desde justo hasta este año como que no se da mucho entonces había mucha gente muchos niños que participaban en deporte pero en otros clubes y no era muy conocido el club deportivo dentro del cole y este año se le está dando mucha visibilidad hay muchos niños que nos han dicho que de cara al año que viene quieren participar y tal entonces bueno estamos cumpliendo nuestra función No, la verdad es que es muy curioso es que yo tengo los cromos ahora mismo de la mano y les he dado la vuelta digo, a ver qué hay en la vuelta es que también hay reverso hay el número del cromo en el que claro, al final lo tienes que pegar en el álbum y tienes que saber en qué lugar pegarlo eso es hay niños que han impreso un listado con los 260 cromos y van tachando los que ya tienen y es gracioso de ver bueno, no sé si se irán a Plaza España a buscar a buscar los que falten porque al final era como completaban claro, como completabas al final las colecciones cuando ya en el colegio ya no había y te tocaba ir a Plaza España y a negociar bueno, ahí eran los padres los reyes de las negociaciones eso es verdad bueno, a lo mejor llega en algún momento a estos cromos del club deportivo y se intercambian por ejemplo pues los niños del equipo de voleibol o las prebenjamines de gimnasia rítmica pueden protagonizar los tacos de cromos de todos los jóvenes de Valladolid pues una iniciativa la verdad muy simpática yo creo que les va a gustar en más colegios probablemente y que está muy bien sobre todo con el objetivo principal que es acercar a todos los escolares a que participen en actividades deportivas que es el objetivo hacer deporte pasárselo bien y la importancia y lo saludable que es para todos los jóvenes eso es nosotros pues eso buscamos que todos los niños quieran hacer deporte ya sea nuestro grupo o no pero si podemos además que lo hagan en el cole y también se lo facilitamos a las familias y tal pues mucho mejor claro perdón Lidia nosotros desde el club abrimos las puertas a todo el mundo ya sea de colegio o no y vamos lo importante para nosotros es que los niños hagan deporte y se lo pasen bien bueno pues el club deportivo Jesuitín nos está abierto para disfrutar del deporte muchísimas gracias Pablo muchas gracias Miguel y nada a seguir coleccionando gracias muchas gracias muchas gracias gracias